oe la libertadores sub 20 vale más que el fútbol femenino no jodas quién dice por qué sería así porque son hombres o sea que para ti el hombre vale más que la mujer eso es muy machista de tu parte es extremadamente machista de tu parte ahora el propio nombre lo dice es sub 20 lo que es sub 20 no se considera profesional es así en todo el mundo lo sub 20 no es pero no es fútbol profesional el fútbol profesional no no tiene limitación de sub algo y este campeonato de fútbol femenino es un campeonato profesional hola mi querido richard watterson fui al estadio para ver la final la pasé bien pero tu capital lima es una basofia mañana mismo me devuelvo de dónde eres el noticioso que vienes a menospreciar mi capital que puede ser fea gris cochina desordenada colapsada pero sigue siendo la capital provinciano así que respeta fano la u tenía las chicas más guapas pero alianza tenía las más talento o sea tuviste el partido que fuiste a ver no 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 me explico vivieron el partido chicos o qué cosas estaban viendo ustedes que yo la verdad no no me termina de quedar claro hoy debe ser el programa más deconstruido en la historia de acá fanodric ustedes miren nada más el título del stream de hoy centenariazo en el fútbol femenino mientras otros van a hablar de huevadas que si fosati esto que si brian reina lo otro que si paolo guerrero no acá le damos un lugar al fútbol femenino y decimos la chica de alianza lima ganaron en matute el título del campeonato femenino 2024 en el año del centenario de la u porque hay que darle importancia un poco al deporte femenino este es el string más deconstruido de la historia de este canal bueno también hay que decir que si perdían me iba a hacer el huevón y hablar de cualquier otra cosa les iba a decir que no veo fútbol femenino ya les había avisado muchachos también tampoco tampoco digan que soy hipócrita porque yo ya les había avisado si ganaban le dedicábamos el programa si perdían la realidad es que yo no veo fútbol femenino entonces tampoco nos vamos a hacer los giles porque yo estoy siendo honesto con ustedes bueno lo siguiente que tenemos para hablar es cristian cueva porque cristian cueva siempre nos da que pendejo no hablar del fútbol de mujeres y ahora hablar de cristian cueva pero vamos a hablar de cuevita porque porque cristian cueva lanzó un comunicado que a mí me parece importante leerlo me parece importante leerlo porque a mí me encanta me encanta cuando tengo razón me encanta poder decirle al chat que se equivocó porque acá me dijeron de todo me dijeron apañador en twitter me quisieron funar a mí me llega a la punta de los de las gónadas que me quieran funar me llega a la punta uno solo puede funar al quien limpó a mí no me importa hoy soy conchudo soy un cara rota de toda la vida huevón a mí no me corre sangre por la cara huevón así que me da lo mismo dice cómo vas a defender a cueva apañador que y lo único que yo dije es que yo no le voy a pegar en el suelo a ese hombre por una cuestión puramente cristiana no pero que los vídeos se ha visto salió el vídeo que la mujer lo golpea en la cara y lo retiene y toda la vaina porque siempre la historia tiene dos versiones con el paso de los días como era de esperarse han empezado a salir más y más cosas y yo nuevamente voy a decir otros que yo no me sumé a ese carga montón yo a cueva le puedo decir borracho irresponsable mal futbolista lo que quieran pero yo no me sumé yo no me sumé a ese escupitajo masivo a esa apedreada popular que querían hacer ustedes apañador apañador lo que quieran algunos por moda por miedo a que le quiten los sponsors ay con yo condeno a cueva condeno a cueva desesperados ay no me vayan a dejar de contratar las marcas no dicen lo que piensan hasta se olvidan que son amigos esos no son amigos ay no es que de repente me funan y me quitan las marcas no 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 acá le dije por un tema cristiano yo a cristian cueva no le voy a pegar en el piso vamos a ver lo que puso cristian cueva que según tengo entendido pronto volverá a integrarse a cienciano y puso este comunicado en sus redes sociales que dice duele ver que se habla de mis hijos en un programa de espectáculos pero debo asumir mi parte en que suceda así por eso quiero decir una vez más que mis hijos son lo primero cumplir con ellos y cumplir sus gastos es algo que siempre he hecho y quiero seguir dándoles una vida estable en eso comienzo a trabajar con ayuda profesional porque debo hacerme cargo de lo que siento y vivo para poder ser el padre y el hombre que anhelo ser por ahora no puedo decir más hay mucho que trabajar en mí solo sé que el fútbol siempre ha sido mi refugio y es en la cancha donde encuentro valor pero hoy no soy alguien que pueda pedir soy alguien que quiere aprender y no descansaré hasta ser mejor por ustedes hijos y es que muchas veces olvidamos que detrás de la noticia del decir que que lo crucifiquen que todo hay una familia hay unos niños y a cueva no solamente le hicieron lo crucificaron sin sentencia sino que además además de eso todo el mundo empujó el carro para que lo dejen sin trabajo como si a alguien alguno de ustedes les sirviera que ese hombre pierda su trabajo con que va a alimentar a sus hijos si ese hombre pierde su trabajo algunos hasta festejaron que cienciano lo vote y si lo vota de que van a comer sus hijos esa es la pregunta eso es lo que yo personalmente no quería fomentar pero bueno ahí la dejo apañador 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 lo tenemos yo creo que es importante comentarlo porque si es cierto acá hemos destacado por ejemplo estefano pesquera que ganó la medalla de bronce y esta chica ganó una medalla de oro no en los juegos olímpicos sino en los paralímpicos que para los que no saben paralímpicos participan personas que tienen algún tipo de discapacidad y la atleta peruana ángela espinoza se consagró bicampeona paralímpica es la primera bicampeona paralímpica en la historia del perú acá muestra un poco la premiación quien quedó segundo lugar veo que quedó tailandia y tercer lugar bueno la bandera ese país no la conozco creo que es uzbekistán me parece creería que es uzbekistán bueno ahí está la peruana con su medalla de oro ahí está mira si el segundo país es uzbekistán luego este otro país no sé cuál es y tailandia ahí está la peruana ganó en la competencia en la disciplina de taekwondo la reconocemos le damos un fuerte aplauso chicos por favor todos un aplauso en el chat un aplauso en el chat por favor para esta peruana que es bicampeona paralímpica ahí está los juegos paralímpicos se juegan siempre después de los juegos olímpicos no siempre es así por ejemplo cuando en lima se hicieron los juegos panamericanos después se hicieron los para panamericanos no pa panamericano no esa es una canción los para panamericanos que es lo mismo no sea atletas que tienen algún tipo de discapacidad como vas a pedir aplausos no seas burlón no 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 me estoy burlando imbécil pedí aplausos para felicitarla huevón puta madre todo lo quieren sacar de contexto no idiotas como sea quieren que me funen pendejo se cree huevón estoy no huevón lo no no lo dije lo dije genuinamente por un tema de felicitación claro lo dije no me saquen de contexto muchachos si no se puede hacer un stream huevón así no se puede hacer cagón cagón no pero no huevón puta madre por eso no quería hablar del tema por eso no quería hablar del tema huevón porque ustedes me sacan de contexto no puedo sostener las cosas así y ustedes se cagan de risa a mí no me da risa huevón jnyc dice fano a tu amigo trujillano le dices que se victimiza y no a cueva el trujillano si se victimiza te lo juro te lo juro yo lo conozco no cuento todas las que me ha hecho ese provinciano porque lo dejo mal pero yo sé que se victimiza si quería darle de comer a sus hijos no se lo debió gastar en mujeres acciones no palabras ese comunicado usando a sus hijos que horror bueno en realidad ahora que lo pienso podría tener algo en común no que tanto yold como cueva han nacido en en trujillo los dos son trujillanos y yolta acá alguna vez nos dijo de que les enseñan a victimizarse desde desde la escuela es como un curso que llevan en el jardín de infantes así que puede ser algo en común pero este si es cierto que cueva la verdad que ha perdido disculpas un montón de veces ha pedido disculpas pero más allá de que si le creamos o no tiene razón en algo no para nadie debe ser cómodo que hablen de sus hijos en televisión nacional y que en el programa de brunela horna estén hablando de sus hijos que magali hable de sus hijos es complicado eso no tengo hijos pero empatizo por ese lado no 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 es fácil y que y que estén publicando cosas del del papá que después lo van a mostrar creo que eso no es cómodo para nadie saludos pokemon 463 paolo será reemplazo de barco cuál es pokemon 463 como sea uno que ya mandaron te voy a mandar el carajo 463 qué tengo yo en común con esta cosa rosada que tiene una lengua gigante qué tengo yo en común con esta bola rosada con una lengua gigante no tiene ningún sentido weón es más hoy hoy que bueno primero fui este a comprar unas cosas para para mi mamá fui con mis amigos comprar una cosa para mi mamá se me acercó un chico en la caja y me dijo fano me puedo tomar una foto contigo le digo claro no hay problema son 20 sol no me este claro no hay problema le digo y me dice no entiendo por qué la gente te jode de gordo si estás en tu prime me dices la gente es así el chat es así que te puedo que te puedo decir la gente es así le digo hoy todo porque los tuiteros aliancistas te odian no conozco ningún tuitero aliancista que me odie la verdad o sea soy la cuenta de alianza con más seguidores no consideraría que a mí me odia cueva después de su comunicado fano tú sabes gallino gallo que come huevos aunque le quemen el pi o sea en parte sino en parte fantasma 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 hoy huevón y mr pitt mr pitt no tiene twitter que yo sepa y a los tuiteros aliancistas les jode y les duela que seas el influencer aliancista más conocido de internet y que tu manera de pensar no se alinee con la de ellos yo no sé a quién te refieres huevón porque a veces ustedes me hablan de gente huevón que yo la verdad no ubico huevón de verdad no ubico no tengo idea pero bueno imagino que si no hacer el número parte de ser el mejor es que la gente te envidie no digo que a mí me envidien pero es natural no esa parte de ser el mejor es que la gente te envidie yo por ejemplo envidio a davos o sea no lo voy a negar yo ya miro para afuera y si tú me preguntas fano envidias a alguien claro envidio a davos en eise como no lo voy a envidiar lo conté el otro día el tipo se pelea con alguien se pelea con el cun yo acá con quien me peleo huevón no tengo con quien pelearme me explico o sea es es un poco así dado tiene para hacer un vídeo de julián álvarez a al atlético de madrid yo tengo que hablar de tapia leganés o sea si me tú me preguntas envidias a alguien por supuesto que sí envidio a davos pero después me tiran nombres que yo la verdad no ubico fano yo pensaba por lo intelectual que eras de la u pero de ahí me di cuenta de la verdad que tiene que ver una cosa con la otra huevón o sea que por ser aliancita no puedo agarrar un libro huevón acá mono y matute hoy te vi en la tienda de lejos y estás gorda a ver en qué tienda huevón a ver si estuve a ver en qué tienda a ver en qué tienda fanito porque soy racista si le digo mono a los aliancistas pero si ellos me dicen gallina es normal si ambos son animales quiero tu opinión cuál es la connotación de gallina y cuál es la connotación de decirle mono a otra persona sea partiendo de ahí creo que no habría necesidad de la pregunta no todo yo espero que después del stream hagas el vídeo de la final del fútbol femenino mañana si no te doceo la mejor que como quintilliza del anime como que quintilliza del anime chico tampoco me pidan mucho no voy a hacer un vídeo de fútbol femenino alex probablemente lo haga porque alex está sin tema y va a hacer vídeo de yo no puedo hacer vídeo de fútbol femenino no porque no quiera o no porque lo menosprecie sino porque no sé un carajo de fútbol femenino me explico cómo hago un vídeo de fútbol femenino si me he visto un partido de todo el campeonato no no voy a me he visto me he visto el partido y decimos lo he visto el la por por la roro network así que no es que no quiera dedicarle su homenaje a la chica ni nada por el estilo pero es que yo no sé el tema yo nuevamente yo hablo de las cosas que sé y entiendo mi querido alma wiki bot que alma wiki qué es eso yo no me parezco al de toy story cualquier cosa están tirando de cuando acá yo me parezco al de toy story huevón cualquier cosa huevón cualquier cosa fano di que vamos a colaborar porfa mañana salgo con una rosadita y le dije que haré colaboración con un gran streamer mister pino respondió porfa tu oye tú estás bien huevón pudo lograr estás bien huevón estás bien huevón perdón estás bien huevón ¡Suscríbete!